Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Martínez Fragoso, soy médico homeópata, fundador y expresidente del Colegio de Médicos Homeópatas de Aguascalientes. Tengo 56 años de edad, 28 años de ejercicio profesional. Estoy muy contento con los resultados de fitoterapia. Además, están avalados por la COFEPRIS. Los invito a que lo prueben con sus pacientes, que se den la oportunidad de romper paradigmas. Realmente cada vez hay cosas nuevas, cada vez hay cosas de más alta calidad como fitoterapia, que es de origen natural, que no tiene reacciones secundarias y que básicamente el líder de investigación es el neurocientífico, el doctor Ulises Balanzategui, una persona seria, una persona que tiene gran experiencia en lo natural y que de alguna manera nos apoya mucho para todo ese tipo de trastornos crónicos y crónicos degenerativos. Actualmente estamos viviendo mucho estrés, entonces uno de las puntas de lanza para poder combatir las enfermedades es abatir el estrés y fitoterapia lo tiene de una manera muy certera, muy rápida y con resultados excelentes. Entonces invito a todos los compañeros médicos de cualquier especialidad que se den la oportunidad para seguir beneficiando a sus pacientes y que sigan elevando de alguna manera su prestigio profesional. Gracias.